qué tal amigos y amigas de raw running review volvemos y volvemos con muchas ganas hemos vuelto del verano el pasado martes tuvimos el youtube con todos vosotros ya empezando post vacaciones a empezar a esto la comunidad al estar con vosotros al estar cercanos a que nos lancéis preguntas hablar evidentemente de zapatillas de yo te diría de nuestro adn y como os comentamos teníamos un pequeño avance ya sabéis que abrimos el twitch hace poco y la verdad que el twitch no era en vano queríamos hacer el twitch para hacer nuevos contenidos nuevos tipos de programas traer porque no protagonistas del sector ya sea atletas ya sea preparadores físicos podólogos etc así que en exclusiva hoy arrancamos con las tertulias de raw running review donde intentaremos traer cada jueves un invitado a las seis y media de la tarde no me voy a enrollar mucho más porque el que tenemos hoy el personaje que tenemos hoy es de esos de altura ya veo que hay mucha gente conectada ya veo que hay gente esperando a la persona que tengo detrás de las pantallas porque sé que muchos de vosotros le lanzaréis preguntas una de esas personas referentes dentro de españa en el mundo del atletismo poco más podemos añadir así que no me voy a enrollar mucho más ahora os iré presentando uno por uno pero vamos a darle la bienvenida nada más y nada menos que a el señor javi guerra javi la gente ya te puede ver hola qué tal muy buenas tardes javi estás habituado este tema a este a esto del twitch las transmisiones en directo esto que está ahora tan de moda a ver personalmente no habéis hecho ninguno pero sí que es cierto que en redes sociales pues había visto a distintos periodistas y distintos personajes deportivos en esta plataforma y bueno yo creo que es una una muy buena herramienta no te has hecho canal de twitch no tú de momento no de momento no te has quedado en instagram te has quedado en instagram bueno vamos a hablar evidentemente de javi yo también os invito yo voy a hacer un poco vamos a decir así de guionista por llamarlo así pero evidentemente nos gustaría tanto a javi como a mí que le lanzaseis directamente preguntas de carreras zapatillas nutrición entrenamiento javi mira justamente ahora estamos hablando contigo antes de arrancar el directo y ya me has dicho ya me estoy preparando para el maratón efectivamente sí principal objetivo está puesto el 4 de diciembre en la maratón de valencia la verdad que por circunstancias por siempre de preparar campeonatos de verano pues no había permitido prepararlo a conciencia y este año pues se ha antojado la verdad que de la mejor manera posible descansé el mes de julio y ya llevo pues prácticamente un mes y pico metido de lleno y con el objetivo pues de tratar de llegar allí lo mejor lo mejor posible valencia plato fuerte muchos de nuestros usuarios creo que también van a correr valencia uno de nosotros de los que estamos aquí en red running review también va a estar en valencia si sé que seguro que te va a ver porque valencia porque es una ciudad bueno ya sabemos un poco cómo es no el tipo de carrera que es porque es una de las elegidas para para la mayoría de corredores a ver bueno y en mi caso son varias varias características la principal evidentemente porque es un circuito rapidísimo y cuenta con una organización espectacular que trata muy bien al atleta lo segundo el clima que el mes de diciembre la verdad que es un clima muy agradable tercero porque la marca deportiva new balance es el patrocinador principal y yo soy un atleta new balance y luego aparte pues bueno también mi pareja desde allí me hace especial ilusión también pues correr correr allí porque ahora mismo estoy pasando temporadas en valencia y bueno pues me trae muy buenos recuerdos y ahora mismo pues la semana pasada estuve allí y bueno pues eso son una serie de características que han hecho que por fin pues se pueda correr de manera directa y y ahora día de hoy pues es el quinto español con la mejor marca en maratón de todos los tiempos que significa o tener ese vamos a llamarlo así este no sé cómo es la palabra esta elogio no porque al final es ahora día de hoy eres el tío de españa con la quinta mejor marca de maratón si ahora que yo creo que es un objetivo que nunca pensé que podría casi llegar hasta ahí viendo los nombres que hay no porque estoy por delante de gente muy importante como martín fizz a ver anton mi propio entrenador antonio serrano alberto juzgado gente pues que ha hecho historia en el maratón español y bueno pues fue un poco la guinda también a muchos años de trabajo en los que había conseguido pues bajar de 29 luego en sevilla conseguidos el 207 y bueno luego sí que es verdad que llegó todo el tema de la pandemia y ahí fue un parón un parón grande pero bueno sí que es cierto que bueno muy contento de haber llegado hasta ese hasta esa marca evidentemente no voy a poner límites pero sé que es es difícil rebajar la clave de gente pero bueno la verdad que en ese sentido motivado con ganas de preparar una nueva maratón y luchar por conseguir el mejor pues el mejor tiempo posible eso es la última si no recuerdo mal estuviste en 212 una cosa así 212 y la verdad que fue sevilla que fue quizá la peor maratón que he corrido de las 14 que llevo ahora mismo en mis piernas se me juntaron una serie de condicionantes que hicieron que no que no fuese mi mejor día aparte quizá arriesgue demasiado y bueno pues unido a otros tipos de problemas pues también llevaron a que tuve un día bastante malo quizá el peor ya te digo a nivel de rendimiento en maratón pero bueno ya aprendí la lección corte de nuevo con con mi entrenador antonio y ya una vez que el seleccionado me dijo que no contaba conmigo para el europeo pues decidí marcarme el objetivo de preparar esta maratón la estrategia que te marcas en maratón en todas las que hayas hecho que dices que esta fue la peor es habitualmente siempre la misma estrategia tuya es decir a la hora de atacar o hacer los cambios de ritmo tc o la verdad que yo he corrido lo que son varios tipos de maratones de verdad no están los comerciales en los que se busca la marca y no voy a estar los maratones de campeonato en los que después todo más táctico cambios de ritmo y entonces ahí te vas guiando un poco más por las sensaciones los comerciales es más buscar el límite de buscar el ritmo y acertar con ello sí que es verdad que en este sentido quizá en sevilla no fui consciente del ritmo al que fuimos o que se pretendía ir y eso fue un poco lo que me llevó a que tuve a tener ese mal día pero el resto de maratones otros años sí que verá que cuadrado muy bien los los ritmos a los que estaba entrenando y casi siempre pues he conseguido estar en grandes marcas y conseguir el objetivo que me había propuesto ya que estamos hablando de sevilla justamente can salma nos pregunta bueno te traslada saludos y qué opinas tú del recorrido de sevilla a ver yo creo que sevilla tiene un gran circuito yo tuve la oportunidad de correr en 2018 la versión que acabó en la cartuja y luego 2020 2022 en el nuevo circuito en la avenida las delicias y a ver yo creo que es un circuito muy rápido muy plano sí que es verdad que quizá la zona un poco más complicada es en el kilómetro 35 cuando entras a plaza españa eso te iba a decir eso sí yo me acuerdo de la recta no cuando cruzas el campo del betis sigues un poco más de la avenida de las palmeras la avenida de las palmeras y luego es a la derecha mientras en la plaza españa y te cambia el reno y quizá es un poco ese pero pero bueno luego el resto la verdad que es un circuito que invita a correr de hecho las marcas el récord de españa está ahí o sea que quiere decir que es un circuito que está muy bien de las aves de memoria a pesar de no ser allí ya veo que te sabes ya son tres años allí corriendo venga vamos un por instagram ayer lanzamos un poco las preguntas y así a modo muy rápido la pregunta simple quién es javi guerra de dónde sale javi guerra hace cuánto o desde siempre te viene esto del atletismo has hecho otras cosas otros de bueno a ver principalmente me viene por la figura de mi padre de paco guerra que fue atleta también profesional entonces fue el que me inculcó desde muy pequeño pues los valores y las ganas de practicar atletismo la acompañaba las carreras y además tuve la suerte por vivir una de las mejores épocas del fondo español porque mi padre competía pues con martín finitaba el antón juzgado serrano entonces tuve la oportunidad que desde muy pequeño pues estará a su lado y eso yo creo que hizo que me picara el gusanillo y desde muy pequeño sabía que quería dedicarme a ello y bueno pues poco a poco fui creciendo categorías inferiores y sí que es verdad que a partir de juniors promesa cuando ya consigue ser campeón de españa en acudir con la selección pues ya de una manera otra te ves que puedes tener posibilidades y bueno sobre todo eso destaque mucho en campo a través a 10 campeonatos de europa luego y dados mundiales y el campeón de españa de categoría junior promesa y luego segundo en absoluto y en 2013 fue cuando di el paso a la ruta que en este caso yo creo que en aquellos años todavía costaba dar un poco ese paso no ahora ya los atletas como ya lo están haciendo más pronto pero en ese momento pues quizá por ese miedo a la distancia y a partir de ahí yo creo que fue cuando he conseguido mis mejores resultados yendo por eso a los campeonatos de europa a tres mundiales y a los juegos olímpicos muy bien he visto bueno disciplinas has hecho por todas las distancias yo te diría creo que tienes un 28 en un 10 mil 28 y pico que te consideras o sea día de hoy no entiendo bueno que te consideras más o qué es la distancia preferida para ti de las tres más a ver sí que es cierto que el campo a través aparte de eso me ha dado muchísimo pero si del 10k la media y la maratón pues evidentemente me quedo con la maratón en la que mejores resultados he obtenido la que más alegría me ha dado y donde mejor versión he podido sacar está claro que la media también se me ha dado muy bien y el 10k son pruebas que me encanta correr pero que de quedarme con una de las tres pues la prueba reina yo creo que es la es la maratón es la donde más emociones se viven y quizá pues es donde mejor me encuentro no me quedo con lo de más emociones se viven en no sé dónde he buscado antes he buscado una entrevista que te hicieron no sé ahora qué periódico y leía literal decías los primeros 20-25 son relativamente sencillos luego las piernas pesan y los últimos 6-7 y ya empiezan bueno pones ya ya duelen esa frase que era un poco similar no es un poco como decir que la primera parte más o menos relativamente más cómodo más bien más o menos lo que que puede llevar y luego sí que te da que empiezas a entrar en un en un momento en el que entras en una crisis ya a nivel de fatiga a nivel muscular sobre todo del kilómetro 25 28 en la que ya tienes que concentrarte mucho de focalizar y tener la mente muy concentrada en el esfuerzo y luego sí que verdad que los últimos 8 10 ya tiras de con todo y principalmente allí donde radica pues esa auto agresión esa fuerza mental para saber superar los momentos críticos que te vas a encontrando porque les tienes y si sabes superarlos pues yo creo que eso te te condiciona para conseguir el mejor resultado que es que es lo que te puede llegar a gustar menos de un maratón si hay algo que quizá dices no a mí me gusta pues quizá la primera parte de ver que está todo controlado que no hay ningún problema con el habituallamiento que vas en el grupo bueno que no te has excedido la primera parte yo creo que eso es un poco el nerviosismo de los 5 10 primeros kilómetros de ver que ya todo más o menos está estable y luego a partir de ahí yo creo que entras con una rueda en la que simplemente ya te focalizas y tratar de que vayan pasando los kilómetros pero quizá los primeros 5 10 es un poco de toma de contacto de perder los nervios de la de la salida y sobre todo de ver que todo está más o menos situado donde tú de tú has programado me gusta lo de los primeros kilómetros no entiendo hasta que alguien no pega un cambio de ritmo o algo es todo ahí que está un poco la expectativa maratón favorita tienes alguna alguna que digas esta me mola más pues por el circuito por lo que sea por el ambiente bueno quedarme con una es difícil cada una tiene su cosa especial las que he corrido aquí en españa tanto sevilla como valencia que el año pasado corrí 15 de liebre 30 kilómetros la verdad que tienen un ambiente magnífico pero luego sí que es cierto que he corrido dos años el maratón de londres y la animación de del público todo lo que conlleva la maratón en la ciudad pues es ese estratosférico y luego al igual que también en tokio el maratón de tokio que es como una religión allí él te sientes como es como un futbolista entonces cada maratón tiene su su que no su especial exactamente su cosa especial y es difícil quedarse con uno y bueno entonces en cuanto a recuerdos que cada uno te llevas algo y has corrido alguna vez en eeuu en nueva york boston era uno de los objetivos que tenía pendiente había la posibilidad de poder correr en nueva york pero al final no salió y es una cita que tengo pendiente porque yo creo que nueva york es un circuito que se adapta yo creo que muy bien a mí se me ha olvidado decir que también corrí el maratón de madrid que el maratón de madrid aunque no es un maratón llano es un maratón también muy muy especial por lo que conlleva la ciudad y aunque es un sub y baja continuo es también un maratón muy muy bonito y es muy parecido a nueva york entonces en ese sentido sí que me gustaría alguna vez poder correr alguno yo este año así de modo curiosidad corrí en boston y hostia boston la sensación que me lleve es que tiene una esencia mucho más allá de la propia carrera es decir los días antes no por ejemplo los tres o cuatro o la semana anterior y el ambiente que se respiraba en la ciudad no había nadie sin una chaqueta o algo de merchandising de la carrera lo que sea y el ambiente ya durante la carrera eso ya era la bomba o sea hostia se me ponía la piel y como de locos vale me preguntan otra otra de nuestros usuarios tema potenciómetros utilizas para entrenar habitualmente hay mira ahora mismo hay 34 personas conectadas de momento están tímidos yo creo que están en modo escuchando pero espero que saquen un poco ahí no potenciómetro no tengo yo uso sí que uso la frecuencia cardíaca y luego periódicamente me hago test de lactato para ver un poco los umbrales y ver que va todo un poco en orden a la preparación y usé en su momento el humo que es un medidor de oxígeno muscular que me lo llevaba mi antiguo entrenador pero respecto al tema de potenciómetro no me he usado vale hemos visto bueno no allá por ejemplo es el claro ejemplo que creo que son 40 no los que 40 más que yo sí 40 para 41 tú tienes 38 hostia hay un cuál es la edad no para para llegar al pico de forma hay alguna tú que cómo lo ves está rompiendo todas las estadísticas y claro aparte pues me da un poco de alegría exacto tienes dos años de margen todavía para claro que es como un espejo en el que mirarme sí que es cierto que bueno a ver hay que reconocer que ya son edades que ya entras un límite en el que ya el castigo está ahí yo llevo 14 preparaciones de maratón 14 maratones corridos y la recuperación pues evidentemente cuesta más no puedes meter el mismo volumen de kilómetros que cuando hacían los primeros y decir que pues una edad es complicado a ver yo creo que sí que es cierto que de 30 a 35 posiblemente es cuando mejor puedas rendir a nivel de fondo y cuando mejor te puedas encontrar luego a partir de ahí pues tienes que saber cuidarte muy bien escuchar mucho al cuerpo y sí que es cierto que los periodos de recuperación cuestan un poco más pero que que se está viendo que ahora mismo se está prolongando mucho la edad y eso para nosotros y para mí en este caso pues es una fuente de motivación sobre todo el miedo que principal tengo es el tema muscular a que las piernas ya no me respondan o que me aparezcan lesiones dolores que me limiten el rendimiento luego lo otro es la motivación y en ese sentido sí que verdad que todavía tengo ganas y motivación de seguir preparando nuevos objetivos entonces juntando esas dos yo creo que tener salud y ganas por correr pues es la clave lo que me ha chocado un poco no has dicho llevo 14 preparaciones de maratón y la sensación que me da desde el punto de vista que vivo también un poco al día dentro del sector a la gente no se hace 14 en un año pero que se hace un maratón cada tres meses cuatro meses no te da la sensación que la fiebre no del running ahora todo el mundo hace running venga todos a lo loco todos hacer maratón no no te da que hay que tener un cierto cuidado con la prueba del maratón porque es una prueba extrema es una prueba en la que implica temas fisiológicos y bueno pues no sólo es el tema muscular sino el tema cardiológico que hay que tenerlo muy vigilado porque sometes al corazón a un esfuerzo durante mucho tiempo entonces yo creo que hay que tenerlo en cuenta y que pues avisar y sobre todo aconsejar que no es una prueba cualquiera y que se puede hacer una cada mes entonces en ese sentido yo creo que hay que ser cautos probar otras distancias como la 10k o la media que son más asequibles y maratones pues en ese sentido regularlo un poquito más sobre todo por eso a nivel de salud lo primero y luego pues a nivel de rendimiento también porque eso puede hacer también acortar un poco tu vida deportiva ya sea profesional o popular has dicho el tema del fisiólogo y la fisiología entiendo o me gustaría saber además de javi guerra cuánta gente está detrás tuyo no como atleta es decir entiendo que tiene buenos de tender a ser psicólogo nutricionista y fisio todo cuando si tuvieses que decir un número bueno si quieres contarnos con cuánta gente rodea tu planificación tengo la verdad que tengo un equipo que soy muy afortunado porque llevo con él casi mucho tiempo pero si al final son los posibles calculó entre unas 68 personas primero el entrenador masajista que llevo con él desde toda mi vida desde el año 2005 un fisio también que es un poco el que me lleva cada mes osteópata también luego evidentemente mi representante el club amigos que me ayudan a diario para poder entrenar que eso también es fundamental no para tener la ayuda de gente que está dispuesta a echarte una mano el fisiólogo para en este caso el tema de los que es de lactato o sea que al final espero no dejarme a nadie que quede mencionado aunque no se diga pero que sí sí llevamos al final es que yo siempre lo digo el que corre y pongo las piernas soy yo pero detrás de mí hay un cúmulo de personas que son importantísimas y son los que hacen que esté al cien por cien el día a día la hora exacto y una de ellas vamos un poco a entrar en ello bueno me te voy a leer algún mensaje antes de ello desde colombia nos dice hostia admiración respeto eres un crack luego tenemos gente que nos pregunta de material que ahora entraremos en ello vale rubén monje que es un tío iba a decir de p madre que es de vallecas precisamente y dice pasa como con las resacas cada año que pasa cuenta más pasarlo entiendo que se refería a lo de los temas de la recuperación si el tema de madrid también decía no que madrid es insufrible para para correrla supongo por esos últimos repechones que les pega a todos vale mira esta te la pregunto así rápido proyecto de runner preguntaba te hemos visto en cross tema del trail lo tocas lo quieres tocar en algún futuro te da miedo como la verdad que no me veo sí que es cierto que aquí en la sierra de segovia tenemos muchos caminos en mucha zona de montaña y de momento no no me llama no me llama la atención si que andando he hecho rutas y tal pero el hecho de sobre todo me da cierta nerviosismo no me veo cómodo y bueno quizá por probar algún día pero yo creo que no va a ser una disciplina en la que vaya a acabar bueno pues mira entramos un poco de lleno al tema que precisamente hablamos de cuánta gente te rodea no uno de ellos es la marca que te patrocina el balance que llevas ya dos años creo justamente cuando te entrevistamos era justo te acababas de entrar por la marca antes estabas por adidas ahora estás por new balance zapatillas se me ocurren mil preguntas vale mil preguntas se me dice que hay una de competición y otras de entrenamiento la del día a día vamos a llamarlo así la del día a día la de la mayoría de la 1080 v12 y la 880 para los rodajes esas son las que sí efectivamente bueno sí ser la 880 exactamente esas dos son las que vengo preparado vengo preparado sí 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 esas dos son las que uso para rodar yo creo que con todo el tema del film tiene muchísima amortiguación aguanta muy bien pues toda la suma de kilómetros y te ayudan sobre todo que muscularmente estás estás muy bien reparado el día siguiente vale día de bueno voy a ser un poco si vamos a separar un poco entre nos fáciles entre nos un poco más mixtos que estás utilizando pues estoy usando la rebelde la rebelde es una zapatilla que me encanta porque a ver yo sí que es cierto que dentro de lo que es el tema del carbono lo que es en entrenamientos tampoco trato de abusar mucho de carbono porque bueno no se ha visto que yo creo que al final puede condicionar un poco a todo el tema aunque ayude a recuperar pero luego de la biomecánica te la cambia la cambia por completo y se está viendo que aparecen problemas e incluso pues yo algún tema de la cadena posterior he sufrido en ciertos momentos entonces uso mucho la rebelde para pues para trabajar esos ritmos y luego a lo mejor lo que sí que hago es últimas series con la hace con la zapatilla de carbono que es la v2 y entonces eso es un poco la que la que uso pero la rebelde sí que es cierto que me parece un zapatillo para mí la rebelde coincido bastante contigo creo que es la zapatilla día de hoy de new balance si tuviese que quedarme con una has probado la 3 o estás con la 2 no todavía no he podido probarla entonces con ganas de tenerla en mis pies pero seguro que pues si es igual o parecida a la 2 pues va a ser un zapatillón mira justo antes preguntaban palao preguntaba a ver si tú te la voy a dejar a ti te la dejo a ti votando para un popular que quiere hacer un maratón a qué ritmo uff esta es difícil de javi no sé si te la voy a pasar venga a qué ritmo podrías le podrías el límite pondrías el límite como máximo para utilizar la rc élite y no ir a otras opciones ahí quizá me pillas pero yo sí que hablando con un poco javi moro que es amigo de confianza y que trabaja para el corredor con todo el tema de zapatillas pues él sí que es cierto que me ha dicho que es una zapatilla que se adapta muy bien a todo tipo de ritmos porque es muy estable entonces es lo que la convierte en una zapatilla que quizá para el atleta popular sea una de sus de sus preferidas entonces yo creo que incluso para ritmos de más de tres horas tres horas y media es una zapatilla que puede funcionar incluso pues a partir de ahí yo creo que a lo que la pida esperamos que es una zapatilla sobre todo que tiene un gran abanico que a lo mejor con otras de carbono de otras marcas quizá en ese sentido son más exigentes limitado porque no la sacas el rendimiento vale ahora new balance ha sacado una nueva línea de tres zapatillas la que va a ser la nueva versión de la rc élite luego tenemos esta que es justo a la que estoy yo llevo con ella ahora dos semanas pero está un poco quemado pero bueno son estas las ss trainer la supercom trainer que es 50 milímetros o sea en teoría para ti a mira tú eres de los pocos que esto no lo puede utilizar para competir exactamente y bueno de hecho me llegaron nos han llegado ayer amigo me a mí me ha llegado ayer entonces nada les he puesto un poco y la verdad que sí que se ve un cambio bastante fuerte con todo el sistema nuevo y bueno no sé tú que las has probado puedes decir sensación mira pesan un poco evidentemente meterle tanto material pesa pero a mí lo que me gusta si inserta evidentemente ir a tus ritmos no sé pero yo zapatilla para rodar o para ir a ritmos para mí yo sé 420 440 sostenidos larga distancia hostia cojonuda la amortiguación el tacto es tremendo evidentemente porque vamos aquí con fuerza la tope y encima con mucho 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 material a mí me ha gustado mucho el upper también es distinto incluso que el que de la rc élite un pelín distinto pero si te adaptas yo creo que para ti que además es más ligerito y tal ya para esos días fáciles de rodaje que para ti no sé yo creo que la puedo usar esos días que son un poco más suave de rodajes largos pues sí sí que la intentaré y la iré metiendo a ver qué sensaciones más o menos para que nos hagamos una idea un rodaje suave para ti que yo siempre trato de que sean siempre por debajo de 4 y me estoy moviendo pues a lo que ahora el día más suave en torno a 340 345 el día suave sí sí el día suave sí que suena un poco así pero sí que es cierto que yo ya en los ritmos de rodaje les tengo ya muy muy trillado de hecho la prueba de la estatus salida eso que a más de 337 es que prácticamente no no consumía nada entonces son ya muchos años y yo los los rodajes les hago en torno a 330 335 prácticamente casi todos los días las medias y los días que voy suave pues trato de eso de de 340 345 y pero es una cosa porque yo creo que ya lo tengo muy mecanizado de tantísimos años que he ido mejorando con el paso de los años cuando debute en maratón evidentemente miro y rodaba mucho más despacio que de lo que roda ahora en estas tiradas utilizas música no no la verdad que la música no suelo usar quizá algún día que estoy por la pista y dejo el móvil allí alguna vuelta porque a mí lo de ir con el móvil no lo uso mucho con el móvil corriendo no 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 lo uso y prefiero ir a mi aire y prácticamente casi ningún día voy con música cur 3r que creo que se llama luismi tiradas largas más o menos no sé si lo has dicho un poco la distancia de así a ritmo suelo a ver nosotros normalmente yo lo que hago máximo llegaba a hacer en torno a 34 35 kilómetros quizá con algo de calentamiento pero tiradas específicas y son ritmos ya fuertes parecidos a los de competición entonces y en torno a 32 34 kilómetros no está mal ahora ves toda la gente que está escuchando ahora ha empezado a decir hostia ha empezado a poner comentarios ni locos cosas de estas no te pienses que no hay nadie hay bastante gente lo que pasa que están poniendo la oreja porque creo que estamos aprendiendo muchas cosas algún prototipo a la vista javi no sé si new balance trabaja es decir yo conozco muchas marcas que estén ya trabajando con modelos de 2023 no sé por lo que ha hablado un poco con santi pérez que es nuestro brand manager conseguir la v3 para poder competir de aquí a final de año las tienes ya que perdón tienes las han solicitado a new balance europa vale porque el tema es que claro en españa tenemos que solicitar a new balance europa y ellos que porque están con el tema de los prototipos y a ver si una de ellas pues puede caer en mis pies y puedo usarla de cara hay que hacer una petición javi hay que hacer una petición para que sea y van evolucionando y cuanto mejor producto tengamos en nuestros pies pues yo creo que al final es mejor rendimiento ahora cuando estuvimos en boston tuvimos la oportunidad de ver el laboratorio que new balance ha montado allí y decir que es la hostia se queda corto no sé si quiere decir que tiene una pinta tremenda pero el problema es que por lo que veo con como que new balance américa es un mundo y luego el resto es nuevo entonces acceder allí es es bastante complicado yo de hecho yo sigo al detrás de américa y se ve y van con otras zapatillas que nosotros aquí no tenemos con otros prototipos que le sacan mucho antes y es una pena porque bueno pues al final somos la misma marca pero no podemos acceder a muchas veces a ese producto y por último la de perfil bajo la sc pacer la has podido probar la tienes la he probado en algún entrenamiento no te vi yo a ti no a no a no era javi moro que las llevaba en el 10k te acuerdas que los vimos en valencia los relevos y yo las he probado aquí se obvia en series corta y bien lo que pasa para que los intervalos de corto tiempo a lo mejor para una milla un 5k para un 10 no sé si me la respondería usaría yo creo que mejor la elite 2 pero es una zapatilla que para series corta responde muy bien bueno vale y venga vamos a ir a la última parte de la entrevista como como es una semana normal de javi guerra no la semana previa tampoco de maratón pero yo que sé que estás en ahora mismo que me has dicho un poco ya preparando valencia si mira ahora mismo estoy haciendo semanas de entorno a 145 150 kilómetros entrenando haciendo series martes jueves y sábado máxima intensidad doblando dos días martes y jueves y luego hago lunes y miércoles trabajo de fuerza que este mes de septiembre y bueno ya el mes de agosto estoy haciendo mucho hincapié en todo el trabajo de la de lo que es la fuerza metiendo dos sesiones fuertes porque con el paso de los años sí que es verdad que se pierde se pierde fuerza y eso es importante para prevenir lesiones y luego los domingos estoy haciendo una tirada ya en torno a 24 26 kilómetros a un ritmo a un ritmo medio de en torno a 23 25 30 que para mí es un ritmo medio porque claro compito a 33 1 32 33 y alimentación caprichos te pegas alguno cuando estoy en periodo vacacional pues sí que evidentemente te das algo vamos te das caprichos y ahora pues si algún día surge pues tampoco pasa nada es cierto que hay que tener un poquito de mano abierta sin volverse locos pero sí que es cierto que soy una persona que me cuido bastante porque yo creo que todo el tema de la nutrición es fundamental tanto para la recuperación como para todo el tema orgánico a la hora de analíticas y demás yo creo que es fundamental y mi última pregunta el tema del gimnasio interno de fuerza si lo tuvieses que valorar del 1 al 10 qué importancia le darías pues entre un 8 y un 9 sobre todo cada vez no hay más cuenta de la importancia que tiene cuanto más años cumples pues más dolores que van apareciendo y eso va siendo porque más debilidad hay en el cuerpo y entonces hay que tener los músculos y todas las cadenas tanto posterior anterior y todo el tema del core fuerte y sí que verdad que en ese sentido estoy muy muy concentrado en ello y ya te digo estoy yendo dos días a la semana y haciendo semana vamos entrenos muy exigentes de fuerza para poder sostentar pues ahora sobre todo los meses que vienen que van a ser de muchos kilómetros y sin eso pues el chasis si no se va a resentir el chasis está ya oye venga te voy a pasar unas varias no son muchas algunas de que lanzamos en instagram y que nos han hecho y que he hecho un recogido porque algunas no tenían mucho sentido también aprovechad ahora si hay alguna de los que estáis aquí que queréis trasladarle directamente a javi es el momento mira romero iván nos preguntaba o sea te lo digo literalmente cuánto de mental supongo un porcentaje mental tiene el día a día de los entrenamientos pues la verdad que bastante bastante porque al final es la motivación y las ganas que te hacen salir a a cumplir con el entrenamiento porque muchos días pues a lo mejor está el cuerpo cansado estos 10 días que está en valencia ahora que el clima es muy bueno pero hace calor hace humedad sudar mucho el cuerpo se desgasta pues en muchos días que a lo mejor el cuerpo dice madre mía ahora lo que me tal y si no tienes esa fuerza mental para poder acabar el entreno o soportar ese entreno pues al final es fundamental yo creo que al final todo radica en ese aspecto y tienes muy bien trabajada la mente y eres capaz de soportar esos esfuerzos pues yo creo que tienen mucho ganado entre haces entrenar en ayunas esto no están los que lo hago un día o dos a la semana los lunes y los viernes que suelen ser ya te digo entrenar más más fáciles aprovecho para hacerlos en ayunas repetimos que esto supongo porque tu nutricionista te lo recomienda que lo digo para la gente que nos esté viendo que no diga hostia como lo hace él lo voy a hacer yo hay que estar entrenado porque son son situaciones pues en las que el cuerpo pues quizá no no va a lo mejor todo lo cómodo que quieras pero bueno ya llevo muchos años y estoy más o menos habituado perfecto mira joao pedro si tuvieses que decir o dar si decirnos tu mejor logro desde que eres profesional sería bueno yo creo que el premio a toda una trayectoria es el poder haber corrido unos juegos olímpicos en la prueba de maratón en este caso a mí me ha costado más de lo normal porque en 2016 estuve allí pero no pude correr por una enfermedad 2020 consigo el pase y llega la pandemia hay que esperar un año más y el trayecto por no ha sido fácil entonces yo creo que poder correr esa maratón de los juegos olímpicos aunque luego el resultado no fue el deseado poder vivir allí esa experiencia bueno javi tienes todavía viendo allá quizá ojo no no puede haber alguna posibilidad está ahí el nivel de maratón en español ha crecido y yo me alegro enormemente entonces pues bueno vamos a intentarlo los jóvenes están apretando los jóvenes apretan y bienvenidos bien pero bueno quemaremos las últimas balas para tratar de poder estar ahí venga adrián martín último entreno antes de un maratón cuántos días antes lo hace o sea cuántos días antes es o lo haces si normalmente pues quizá ve ya el martes haces un entreno sencillo de unos 56 por mil que es el último entreno así fuerte y luego ya el sábado de antes pero quizá el previo previos es el martes luego el resto de días pues son rodajes suaves con algún cambio pero el martes es el quizá el último día y nada javi sobre todo darte las gracias por estar aquí en animarte de cara a valencia yo creo que en algún momento de aquí a diciembre seguro que en algún momento evento lo que sea new balance seguro que nos vamos a cruzar y oye mucha suerte también de parte de toda nuestra audiencia y que ha sido un placer intercambiar ahí impresiones pues nada muchísimas gracias a vosotros por invitarme y seguro que nos vemos antes de valencia listo perfecto pues amigos amigas ya lo habéis visto javi guerra hoy aquí y el jueves que viene ya os avanzo que javi por cierto tendremos uno de estos jóvenes que dices que están apretando fuerte y creo que has dicho el nombre durante el directo lo tendremos el próximo jueves también a las seis y media amigos amigas gracias gracias javi gracias a todos gracias a vosotros adiós gracias